listo vídeo número 255 del curso de flet seguimos aprendiendo actualmente la aplicación permite agregar nuevos board por ejemplo decimos aquí a new board escribamos demo damos clic en create y efectivamente se crea a ver qué pasó aquí con el cursor algo está saliendo mal un segundo corrijo estoy utilizando una herramienta de resaltado pero está fallando un segundo tenemos demo pero sobre demo no podemos agregar ninguna lista no se activa el evento que permite crear una lista debería ser algo como esto cuando damos clic aquí escribamos nueva lista sobre los board podemos crear listas esto no está sucediendo en la aplicación ok entonces dentro del board list miren qué el nombre de los componentes nos da la intuición donde deberíamos verificar en el board list este board list estos son los atributos los controles los que ahí se obtienen todos los ítems almacenados en el store por aquí debe estar a ver new card que tiene que estar at least at al list esta sería la lista en la lista de board bueno quiero ir un momento aquí a board y buscar a la lista es este pero en board list si se muestra el listado de lips ok tenemos este action botón flotante a ver la función create links es esta revisemos respecto a la que está escrita aquí en el repositorio cuando ocurre el evento el evento el evento create links es donde se muestra ese diálogo a ver este el set color al final debe decir dialoge punto open igual a tru pero espera espera esto no es aquí saca al final está la update y el foco pero falta decirles el punto open igual a tru por eso no se mostraba un cómic y la creación de un mix el diálogo queda mejor así el diálogo de creación de un mix ahora es visible ahora debe ser visible y volvemos acá creamos un board llamémoslo tareas create entramos a tareas at least pero nada ocurre hay un error aparentemente cerramos la aplicación limpiamos ahí ejecutamos otra vez aquí está la aplicación entremos a este board intentemos abrir la lista pero no es posible que estará pasando hagamos lo siguiente ad list color option creator no hay errores en la terminal cuando se utiliza esta función create list mostremos un mensaje otra vez e 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 my first board le doy clic ahí y aparece que el list si aparece esto igual bueno por ahora dejemos esto hay tratan tendríamos que revisar prácticamente lo que hemos escrito el set el color option creator es esta función donde está es un container que tiene veje color con el color que se recibe como argumento el borde radio all 50 hay 10 with 10 el par in all 5 el alaig ment es center claro que aquí se ha escrito al aim en punto center de esta manera nada por lo menos esa parte ahí ya quedó ajustada regresemos hasta la parte superior después viene el set color que básicamente obtiene digamos la opción de color seleccionada en punto control punto data color options punto data e it era por cada uno de los ítems por cada llave por cada valor que igual a m en punto control punto data entonces ese sería el color a utilizar el color de borde vi border punto border all tres colores black 26 diálogo punto punto content punto update el color options es básicamente un grid que tiene ramp scones igual a tres max xten 4 vaya aquí está 40 en algo puede influenciar Si entra ahí, pero no hace nada Data, y es una cadena vacía Y el Height, 150 Ahora, por cada uno de los ítems Que hay en OptionDict La de los colores Cuando se haga clic, cambiamos el color Según el color seleccionado Pero, claro, SetColor Es una función que está aquí dentro SetColor ¿Dónde está? Es esta SetColor ColorOptions.Controls.Append.V Bueno, aquí sucede lo siguiente Estamos haciendo una interacción por Values Y es por Estos serían Valores ItemValues OnClick A ver Digámoslo aquí, Items Esta acá no la utilizamos Dejamos el guión al piso Nada CloseDialog Event.Control.Text Que si tiene ese atributo Y el texto no es igual a cancelar O El tipo de control Es TextField Type Is TextField Y el value Es distinto De vacío Event.Control Distinto De vacío Dialog.Open Igual a false Actualizamos la página Actualizamos el mismo componente El TextField Change Cuando es vacío Deja deshabilitado El botón de crear Cuando no Lo habilita Y actualiza la página El DialogText Es básicamente A ver Un TextField Label NewList Name Esto ya aparece Dentro del diálogo CreateButton Es Create VGColors Blue200 OnClick CloseDialog DisableTrue Y el AlertDialog Tiene el texto En el título NewName YourNewList El Content Es una columna Que tiene un container Como primer elemento El Content Es el DialogText Donde el usuario Puede escribir Y el Padding Es Symmetric Con Cinco unidades Para el argumento Horizontal Viene el ColorOption Draw ElevatedButton Cancelar CloseDialog Viene el CreateButton El Alignment Es Space Between Type Igual a True Alignment Center OnDismiss Pues ahí Todo se ve bien Dialog Punto OpenTrue Dialog Aquí es Dialog Aquí es Dialog Vaya Le estamos creando Un nuevo atributo A Sam Con esto Listo Ahí recarga La aplicación Entramos al Board Y ahora si Los colores Aparecen muy pequeños No Y no tiene efecto Parece que ocurre Un error Yo creo que Podríamos hacer Un commit Por fortuna Ya aparece El diálogo Eso ya es Un avance Digamos Significativo Y nos quedaría Corregir El resto De problemas Un commit Que diga Aquí El caso Que arreglamos Ya sé El diálogo De creación De una lista Ahora se hace Visible Control Enter Y en GitHub Desktop O desde la terminal Subimos los cambios Al repositorio Hasta la próxima